¿En serio me estás diciendo Gerardo? ¿Te estás liando de mí? ¿Pero en serio? Juan Alejandro Canales, mi abuelo, falleció. Sí, sí. Sí, yo sé. ¿Vos estuviste en el taller? ¿Vos estuviste en el taller de mi abuelo? Pero sí he ido tomando mate un montón de veces con tu abuelo, Gerardo. Para, para, para. Porque son... ¿Estas mineras, DJ? Para, para, déjame hacer una cuenta. Esto me está a mí. Sí, Juan. Sí, Juan. Es sobrino. Es sobrino de Sonia. Sí. Y Sonia es bisabuela. Claro. Somos primos, segundo, tercero. Somos parientes, Gerardo. Somos primos. ¡Ew! ¡Primo! Qué lindo. Qué lindo. Vos sabés cuánto me alegro saber que son parientes. Es lo que me todavía estás en la tira. No, pero vos sabés lo que es el primo del hijo de tuta este. Pero tienen que estar felices. ¿Sabés cuánta gente que busca gente? Sí, pero lo peor que todavía está haciendo es a mí buscar los desgraciados estos. No quiero tener ni cerca. Calculó vos. ¿Qué herencia todo tenés yo? Vos manos plásticas. Me las vas a venir a pedir. Me las vas a pedir. En sí me lo dijo familiares míos. Se cremaron todo. Calculó agarrar un juego en el acto. Qué lindo, Gerardo. Vos lo sabés lo feliz que me pone. Ay, querido. Casi la licuada. Qué lindo de saber eso, Gerardo. Somos primos. Sí, sí, sí. Lo verdadero que en serio. En serio. Bueno, ey. El Juan ha dejado una herencia enorme que ahora la tenemos que dividir ahora. Ahora. Yo creo que la semana que viene tenemos audiencia. ¿A vos no te llegó la solicitación o no? No, 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 pero... Pero... Pero que tenía muchas cosas. Tenía campo, tenía dos, tres casas en Río Cuarto, casas en la sierra. Sí, muchas. Sí, le había quedado un pedazo de campo en Italia también. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Podrías ir hacia... No, me lo he dejado. No te quedó una. No, no, no. No le digo nada. Yo llegaba acá. Fíjate, Félix. Creo que llegaba acá a casa la situación. Fíjate, amigo, niño. Toray, mira si llegó algo. Qué lindo saber que somos familiares, amigo. Vos no sabés lo que me tome eso. Ey. Sí. Estabas diciendo recién. Me estabas diciendo a mí en el oído que es lo peor que te podía pasar en la vida. Cállate. Vos me lo dijiste. Cállate, hijo de tú. Sí, no, 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 no. Pero uno estaba diciendo recién, estaba diciendo recién, o te callás, o te callás, o te callás. En tele y todo lo demás. Vos, Gerardo, yo necesito que vos me digas, cuando si llega algo a vos, vos me avises porque yo sabés que la... Te estoy viendo. Basta. Basta. ¡Córtala! Qué obvio, baja todo el teclado ese que tenés ahí, mira. Vos sabés que, Pirulo, si llegas acá, si llegas acá, yo automáticamente te lo llevo a mano, obviamente. Sí. En el caso tuyo, ¿sabés que me había dicho que por ahí... Sí. Que por ahí... Después te llamo, Geri, yo. Dale. Porque por ahí... El teléfono te voy a tirar el nello a la calle. Si vos lo llamás, te lo tiro el nello a la calle. Así nada más te lo digo. Fíjate bien lo que vas a hacer. A ver, el abogado, Pirulo, el abogado, sabe de tu existencia y me llamó a mí. Sí. ¿Cuál es el tema tuyo? Que vos, como no tenés documentación, no hay nada que te acredite como... Claro. No tenés documento, nada. Él sugirió ponerme a mí como un representante legal tuyo. Ah. O sea, yo voy a ir a pelear por todo lo que tenés vos. Ahora sí estoy en el huevo. Sí, amigo. Sí, vos sabés que a mí me haría falta que me dé una manito, amiguito mío. Vos sabés que yo te quiero a vos. Y sabés que confío plenamente en lo que vos voy a hacer. A mí todo lo que vos me digas, a mí está bien. Si no lo tratas, así todavía te lo veo. A mí todo lo que os va a ocupar. A mí todo lo que yo dije. No, no. Sí, sí. Bien. Que tanora.